Fuimos los primeros en ofrecer el dúo, y mucha gente nos siguió. Los primeros en ofrecer contratos sin cuotas, y mucha más gente nos siguió. Los primeros en ofrecer mensajes con foto y vídeo, y muchísima más gente nos siguió. Cumplimos 5 años, y ya somos más de 8 millones. Te vienes y llevas desde Siemens por 149 euros. ¡Hola! Me llamo Paul, soy nuevo aquí. Yo también me llamo Paul. Bienvenido. Bien. Paul. Paul. Buenos días. Necesito 3.000. 3.000 euros, ¿por qué...? ¿Necesitas dinero? No te compliques la vida. Llama a la cuenta ahora. 902-119-119. Es rápido, fácil y para lo que quieras. ¿Sabes ya dónde llamar? Claro, a la cuenta ahora. 902-119-119-119. Ahora. Alex Subago tiene un nuevo disco. Fantasía o realidad. Lo nuevo de Alex Subago. Let me take you well. Let me take you well. Sunshine's every day. Well the sky is low. Andy y Lucas, más de 380.000 discos vendidos de su primer álbum. Hazte ya con la edición especial Andy y Lucas. ¿Dolores musculares? ¿Dolores de espalda? Alivialos eficazmente. Bayer presenta Aspirina Plus, un nuevo producto que alivia los dolores musculares y de espalda, actuando sobre el foco del dolor. Aspirina Plus soluciona tus dolores musculares y así tú puedes seguir adelante. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Astor presenta Licraflex, la primera laca de uñas con licra que absorbe los golpes. Máximo brillo y resistencia hasta 5 días. Nueva Licraflex de Astor. Ausonia quiere saber, ¿en quién confiaste el día de tu primera regla? Yo a mi hermana mayor, que tenía el tema súper controlado. Fue un caos, pero me hablé con mi amiga Laura, que como iba a un curso adelantada, ella sí que controlaba. Le conté a todo el mundo que tenía la regla mucho antes de que me viniera, pero en realidad... Ni idea, se lo diré a mi madre, ¿no? Mi madre lo llamaba a la cosa. Yo hubiera agradecido la información que hay ahora. Un día de estos tenemos que hablar tú y yo. Ausonia, entre nosotras, para nosotras. En Balai tenemos un solo objetivo. Hacerte la vida más cómoda. Hornos Balai. Ahora con un nuevo sistema de apertura. Balai. Por un mundo más cómodo. Si tiene una hipoteca y la cambia ahora a BBVA, le daremos la vuelta para que pague hasta un 20% menos cada mes. BBVA. Adelante. ¿Te lo puedo explicar? Madame Brioche de Bimbo, la pastelería en casa. Y ahora también, con pepitas de chocolate, magdalenas y brioche en rebanadas, con toda la frescura de Bimbo. ¿Qué estaba haciendo a la hora de los hechos? Gratirando en el horno una rebanada con lomo, pimientos y queso. Esta coartada no se aguanta por ningún sitio. Oiga, que semilla de oro lo aguanta todo. Nuevos panes con cereales, semilla de oro de Bimbo. El pan que lo aguanta todo. El pan que lo aguanta todo. ¿Te gusta conducir? Desde que me recomendaste brillante, las paellas me salen buenísimas y nunca se me pasa. Y no conoces lo último, los nuevos vasitos de arroz blanco de brillante. Se calientan en un minuto al microondas y están buenísimos. A Nico le encanta con sachichas. A Juan con chipirones. Pues qué cómodo, ¿no? Voy a probarlo. Brillante te lo pone fácil. Lettera de Fabio. Mamá, ¿me sentís? La España es fantástica. Ma me manca la mamá. Y papá siempre con el su café. Y la cugina Francesca, obviamente. Me mancan no las áreas del colonel. Pero sobre todo, me manca mucho, muchísimo, la mi colección de máquinas. Ya no hace falta estar en Italia para disfrutar la auténtica pasta italiana. Pasta fresca. Buitoni. Otra noche igual. Vuelve, tráeme la vida. Vuelve, córame la herida. Vuelve. El regreso más esperado. Y otra vez te olvido. Vuelve. Ya lo tienes aquí. El nuevo álbum de Bustamante. Así soy yo. Amor, amor. La nueva fragancia femenina de Calla Deo. ¿Pero qué haces? Lo que me ha dicho el médico. La sal, ni verlo. Atún claro calvo bajo en sal. Hasta un 80% menos de sal. Pruébalo y verás. Atún claro calvo bajo en sal. Así da gusto cuidarse. Cada noche lo mismo. O cenas cualquier cosa. O renuncias al sabor. O te pones a cocinar. O cenas vuelta y vuelta de campo frío. Centros de jamón, pollo y pavo vuelta y vuelta. Cenas san en dos minutos. A ver, Ramírez, informe. Nada, inspector. Un lobo que se ha encerrado en su casa con una sueca y que no quiere dejar entrar a su mujer y a sus hijos. ¿Su mujer? Sí, señor inspector. Vino con el Canal Plus. Con comida va seis meses y con una muy rubia, muy alta, muy... A ver usted, díganos. ¿Qué es lo que quiere? ¡Nada! Que ya lo tengo todo. Yo lo único que quiero es que me dejen en paz. Mariano, ya te estás bajando para abajo. Ahora Canal Plus, seis meses por cien euros. Pagas ahora y te olvidas de todo. Mariano, te quiero ver aquí en un boya. Olivares y olivares. De loma en loma prendidos. Balbordados a la mares. Olivares coloridos. De una tarde anaranjada. Olivares reprunidos bajo la luna argentada. Olivares, por cien caminos, tus olivitas irán caminando a cien molinos. Antonio Machado, los olivos. Estamos uniendo al mundo en la cultura del aceite de oliva. Carbonell, el aceite de oliva español, número uno en el mundo. Este mes, el Citroën C2 tiene un precio desde 8.150 euros. ¡Toma! Eso sí que es un pelotazo. Y no lo que hacen estos. A ver si aprenden. Nuevo Citroën C2, coche del año en España 2004. Y para celebrarlo, un pelotazo de ofertas. Las Citroën C3, 2.000 euros de ahorro. Y el Sara desde 10.900 euros. ¡Toma! Vaya pelotazo, ¿eh?